¿Tenés alguien para presentarme, Santiago? ¿Que se quiere casar? Sí, yo me quiero casar. ¿Y usted? A ver si te pasa lo de la tigresa. Ay, no seas mal amado. ¡Qué mal agüero, Tauro! ¡Pobre tigresa! ¿Vos te querés casar con fiesta, con todo? Sí, yo me quiero casar así. Yo quiero que haya lluvia. Llueve, 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 llueve. Yo tengo un solerito de encaje. Todo con todo. Y después la mala soy yo, se ríe ya. ¿Negro? Sí, para acá. Para acá. Ah, de tocar esto. Cuando salimos del restaurante, empieza a llover. Se levanta viento. No me borréis. Ah, y entonces él se saca el saco y me pone el saco. Ah, o sea, con un gordo. Y yo cuando agarro así, en el bolsillo tiene un coso. Y yo digo, ¿qué es esto? La cuenta del restaurante. Y entonces él se arrodilla, abre el coso y dice, ¿te querés casar conmigo? ¿Lluvia? ¿Eh? ¿En la lluvia? Hay lluvia. Vamos a la lluvia. Y yo tengo un saco muy alto. Para que voy a buscar la canción para esto. Ya lo está craneando Santiagoito. Es una noche que llueve, ellos salen del cine. No, de comer. Bueno, dejemos mickearme la película. Ah, bueno. Porque de comer... Ellos salen del cine, de comer no. No, no. Salís con olor a milanga. Te vas a casar como... No. Salen del cine a ver una película romántica. Se han estado besando durante toda la película. Están en llamas los dos. Se quedó pochoclo. Cuando salen del cine, empieza a llover. Sí. Pero esa es tu versión. Ella quería salir del restaurante. No, tiene olor a frito en el restaurante. Y otra, depende del restaurante. Empieza a llover y... Y bueno, él dice, ponete el saco. Él se da cuenta cuando le ponen el saco a ella... Que no le entra. Que no le entra, no. No. Él se da cuenta que, claro, le quedó el paquete en el bolsillo. Qué momento tan subio. Y ella le dice, ¿este paquete es tuyo o cobraste el sueldo? Ella toca y dice, ¿qué? Ella piensa primero que es una caja de preservativos. Pienso, digo eso. Después que es una dentadura postilla. También. Y le dice ella petrificada, con los pelos mojados. Sí. Un brillo muy especial en los ojos. No, Lizzy, no. Lizzy. Pelo mojado, Buda. Pará. No. Y le dice... Darío. Darío, ¿qué es esto? Darío. No se puede Darío. Porque sí, Darío. Darío es el de Telefe. Darío es... ¿73 años tiene Darío? No, no, Darío es la cumulerencia de Telefe. No, Darío tiene 40. Tenelo Pilato también. Yo tenía amigos que se llaman Darío. Sí, igual prefiero el de Telefe. Pará, puede ser también... ¿Qué nombre te gusta? Gerardo. Darío Arellano. No, Darío me gusta. Pablo. No, Pablo. Pablo, vamos con Pablo. Pablo es un hombre de todas las épocas. Pablo. Pablo. Pablo es el pequeño. Benvenuti, apellido. Pablo, aparte puedo imaginar Benvenuti. Escuchá. Pero está bueno que le pongamos una cara a Pablo. Mostralo, mostralo. Le dice... Esa lo mire y le dice... Paul. Pablo. Paul, Paul, Paul. No, ya le dice a Paul, claro. Paul. Ya le dice a Paul. ¿Qué es esto? ¿Qué es este paquete? Para que más juego a ser de vos. Más juego a ser de vos. Yo soy Pablo. Yo soy Pablo. ¿Eh? A ver. ¿Cómo estoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la lluvia? Esperemos decirlo hasta que si hay llueve. Ay, está lloviendo. Qué locura. Igual, te doy mi saco. Ay, no, no. Sí, toma, 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 mi vida. Toma. Ay. Ay, mira qué bien. Me tapa la muñeca. Me calza perfecto. Tenemos la misma espalda. Ay. Permiso. Me dio un poquito de frío. Voy a meter las manos en el agua. No, no hagas de mí. Si tú eres de estar estúpida. Cájate. Por favor, no cortes la escena. Es romántico. ¿Qué querés que diga? Por favor. ¿Qué mierda tenés acá? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué te da? Sí, sí. ¡Una albóndiga! Perdón, no quise. No quise entrometerme. No, sí, sí. Estoy tocando algo acá. Ay. Ay, perdón, Paul. Te lo iba a dar después de cenar, pero... Perdón, Paul. Abrí. Pará, pará un minuto, pará un minuto. Pará que salió en el cine. Milito, milito, milito. Pará que estoy mojado. Pará que me arrodillá. Me arrodillá. Paul, no seas loco, Paul. Paul, ah, sí. Costi, Costi. ¿Qué? Sos la mujer de mi vida. Quiero que te cases conmigo. ¡Ay, por favor! Aceptame, por favor. Acá en el sitio web, gasto, porque son huérfanes y tu padre nos va a dar a verlo. Ay, si estuviera papá. Ay, santo. Ay, papá, pero que de algún lado. Lo que le faltaba, pobre hombre. Por eso la gente se va a casar a otro país, porque nunca es como tiene el protagón. Paul, qué locura, ¿por qué? Y ahí se toman de las manos, corren y van, los pasos hacen plas, 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 plas. No, no son los pasos. Por ahí, ella corre con tacos altos. Y en un momento ella se cae. ¡No! Porque tengo tacos muy altos. Pará, rueda, rueda. Él cuando la quiere levantar a ella, los... No puede. Un 60 los pasa por arriba. ¡Oh! Y mueren los dos fundidos. ¡Ramá! Pero abrazados. ¡Mueren el 60! No, quedan, escuchen, y quedan los dos plasmados, petrificados en el hormigón. ¡Ay, hermano! Como si fuera una pintura rastre. Con el anillo que brilla ahí. ¡Ah! Y ahí vamos a escribir. Dicen los que pasan por ahí que hasta el día de hoy, en las noches de lluvia, se oye el pedido de Pablo pidiéndole a Costa, ¿te querés casar conmigo? ¡Ay, hermano! Que hay otra versión que dice que se escucha el sonido de la panza de la gorda porque no la llevó a comer después de eso. ¡Ay, hermano! Y dicen también... Son versiones. Son versiones populares. Que los que se quieren casar tienen que ir a tocar el anillo y a pedirlo ahí. Porque es como el lugar donde se pide el casamiento. Como a los barrotes de Santa Felicitas. Era una rama. Que le dejás un pañuelito atado. Claro. Para pedirle que puedas casar. Y cuando vas al otro día a buscar el pañuelo, está todo mojado de sus lágrimas. Contá la historia de Santa Felicitas. Es muy romántica. No, pero yo la cuento, pero si es... No, yo no hablo, yo me voy. Cállela, esperá a las nueve que se va. De a uno, por favor. Contá la hora. Es que, ¿sabés qué? ¿Le vamos a pedir que se vaya? No. Te vas... Quiero escuchar. Andate para que tú... No, pará. Sí. Pará, chicos, votemos. Amigos, votos, votos. Votzi, bebé. No, no. Votzi. Votzi. Maju. Votzi. Votzi. No, yo no quiero. No, matela. Y la Tauro y yo, viste, ¿no? Ganó la Tauro. Matela. No, matela. No, ¿sabés qué? Mejor andate, Lizy. Mejor andate. ¿Sabés qué? Ellos no te merecen. Ellos no me merecen. Gracias, Santo, para entender. Pero, perdón, ¿va a ir así, vestida? ¿La vieron? No, está vestida. No, está vestida. Es que ya no la miramos nosotros. Chorcito de cuero tenés. Dejame las botas. ¡No! ¡Está pegando! Se fue enojada, ¿eh? Sí, se fue enojada. Ahora sí, con tu cochita con la otra.